Música ¿Qué tal Wargamer? Bienvenidos a otro Desayunando con Rolko En esta ocasión ya es viernes Así que toca vídeo de reflexión O mejor dicho vídeo un poquito más profundo Todos mis vídeos, aunque tengan su poquito de humor Pues son vídeos serios de gustos y demás Y como veis, está amaneciendo Pues nada, bienvenidos Hay un tema que me ha, o una noticia que a verdad me ha llamado la atención Pondré en enlace para que la podáis leer, leer un artículo, ¿vale? De un programa de televisión que ataca, se burla, ridiculiza Uno de los géneros que hay en Youtube, que son los Booktubers Son Youtubers que se dedican a hablar sobre libros Libros que han leído, libros que han comprado O incluso las editoriales ven cuando hay algunos famosos Y le envían libros para que ellos los lean y den su opinión Y la verdad es que hay muchísimos O sea, yo en otras ocasiones sí he visto vídeos de Booktubers Para saber de qué va un libro O escucharlo simplemente Porque algunos son muy Muy escuchables O sea, están hechos para estar Conyéndolo mientras estás haciendo cualquier cosa de fondo Y yo creo que tampoco viene mal tener siempre una referencia Pues resulta que este canal, bueno, este programa O estas dos presentadoras Hacen o acometen casi bullying hacia los Booktubers en general Pero específicamente algunos que ellos muestran en su programa Entonces, claro, este artículo, pues, critica la actitud de estas presentadoras Que es algo altiva O sea, miran con desprecio el trabajo de los demás Dicen que leen mierda, son jóvenes, no saben lo que leen Se están dejando un ridículo Se van a avergonzar cuando sean mayores Tienen demasiado tiempo libre Los profesores tendrían que mandarle más deberes Y frasecitas muy despectivas por parte de ellas Es muy habitual que ciertos sectores Pues critiquen al afeccionado O al que inicia un tema de Hacer algo por afición Ya sea grabar películas Haciendo cortos Ya sea a componer música Ya sea a dar su opinión literaria Ya sea a hablar de Wargames ¿Vale? Entonces, claro Yo pienso que no se debería despreciar así De esta forma A la gente que se inicia en algo Se puede criticar con cierta base Pero no llegar a la ridiculización Ni al acoso Ni al derribo Como se llega en algunos casos La actitud de estas presentadoras Pues no me parece acorde Quizás sería el guión del programa O cualquier cosa Para intentar buscar alguna excusa A su actitud Pero la verdad es que A mí me resultó desagradable Sobre todo en el tono Que hablaban No sé Qué se gana Criticando de esta forma O quizás Se sentían amenazadas A su puesto de trabajo Porque un grupo de aficionados Pudieran hablar Con más chispas Y más gracias que ellos Sobre algún libro No lo sé Y a mí eso me parece Un poquito Chocante Si no conocéis la comunidad De booktuber Hay bastante Incluso Algunos de nuestros seguidores Su esposa Su mujer Es booktuber Y la verdad es que Lo hace bastante bien O sea Es que no entiendo Esta actitud De ataque Pues igual que más ahí Pasa en muchos sitios O sea Hay personas que se quieren iniciar En el cine Y Los críticos Vamos a meterlos todos En el mismo saco En esta ocasión Algunos Hacen su función De criticar Pero Uff Vaya tele Pero ocurre todo señores Ocurre Los que son aficionados A la cocina Y se quieren animar Haciendo Platos de cocina O publicándolo Por internet Ocurre con Blogs Ocurre con Medios de comunicación Nuevos Blogs temáticos Es El mal De De este siglo Todo el mundo Tiene una opinión Como todo el mundo Tiene un culo Y Como todo culo Algunos sueltan mierda Que No se puede No se puede evitar El tema está en que Se puede opinar Se puede Criticar Pero siempre con una base Siempre con Con respeto Siempre Intentando Hacerle ver A la persona En lo que Flaquea O lo que Se equivoca Y no confundir Intentar hacerle ver O entender Lo que se equivoca O lo que se Flaquea En coartar Su expresión Artística O su expresión En general Del tema Que esté Aplicado Eso es igual Que como si Los pintores Del renacimiento Dijieran Que el arte Contemporáneo Es basura Y es mierda Y quisieran Coartar A los artistas Pues no hubiéramos Perdido A Van Gogh No hubiéramos Perdido A Picasso Y Es que A ver Si no hubiéramos Perdido A Dalí A ver si me entendéis Es lo mismo Siempre desde el punto De vista Si hemos ido avanzando Como sociedad Y cultura Porque siempre Ha habido gente Que ha sabido Romper las reglas Con cierta genialidad Y haciéndolo Muy bien Creo que fue Creo que fue Dalí el que lo dijo Yo Primero Sé un maestro En lo que quieras hacer Para poder Romper las reglas La frase era algo así O sea Para después poder Romper las reglas Cuando tú conoces Tu oficio Perfectamente O sabes De qué va el tema Y demás Pues Puedes ser capaz De romper las reglas En tu beneficio Y eso es así O sea Es que no No hay más vuelta de hoja Pero en serio Tenéis que verlo Tengo el enlace ahí Yo no sé Bueno De tiempo voy de sobra Tenéis el enlace En la caja de comentarios Es que sepa eso O sea En mi opinión Ya es un poquito Siento un poco De vergüenza ajena No por los booktubers Sino Por la actitud De estas De estas periodistas Presentadoras O como se llame No lo entiendo No se debería Criticar tan Tan a la ligera Es igual Que si yo cojo A mi sobrino De De ocho Nueve años Y le critico La miniatura Que ha pintado Como si tuviera Veintitantos tacos Que eso Y no lo hago Ni con las personas adultas Y lo que le dijera Lo desanimaría A seguir adelante Y quién sabe Lo que hubiera Podido llegar a ser Eso es así A ver Hay que tener Mucho cuidado Hay que pensar En los demás Y hay que respetar Y no hay que imponer Tampoco las cosas De uno a los demás Yo por lo menos Lo veo así Y eso sí que me lleva Ya al tema De reflexión De este fin de semana A los extremos Que nos estamos yendo Por el tema Del respeto Y no intentar No ofender No parecer No ser Me explico Hemos llegado A un punto En la sociedad En que Somos Casi Se puede decir Que somos multicultural O sea Tenemos ya una sociedad Multicultural En España Cada vez van entrando Nuevas culturas En Suiza Yo estaba acostumbrado A convivir Con Gente de otros países Allí había Había de todo Turcos Yugoslavos Kosovares Albaneses Españoles Italianos Alemanes Franceses Ahí había de todo O sea Convivíamos Lógicamente Son muchas culturas Occidentales No difieren mucho Pero lo que está Llegando a ocurrir Ahora Es que por situaciones De Respeto De No querer Ofender No No querer Y no digo insultar Es que claro Se lo toman A veces como insulto Dejar de hacer ciertas cosas Que para nosotros Son normales Del día a día O forman de nuestra vida O sea Forman nuestra personalidad De nuestra vida Os voy a poner un ejemplo Muy exagerado Es como si Por no ofender A mi vecino Mi vecino Pues dejo de comer Ciertos tipos de comida Porque le molesta Porque en su país Es un ofensivo O porque le molesta El olor O porque Pero a ver Es algo Nuestro personal De nuestra De nuestras creencias De nuestro lo que sea Respétalo Yo no te estoy obligando A ti a comerlo No estoy comiendo yo O yo no te estoy obligando A vestir como yo visto Entonces Respeta mi forma de vestir Viste tú Como tú quieres Y nosotros respetamos la tuya Hay ciertas cosas Que también hay que tener en cuenta Que hay que cumplir la legalidad O sea la legalidad significa Las leyes Por desgracia Las leyes Bueno por desgracia Que suena ahora esto Las leyes hay que cumplirlas Por desgracia Algunas sí No son justas Como se está viendo últimamente Hay leyes que se están haciendo Que no son justas Son leyes injustas Pero Por activa o por pasiva Se tienen que cumplir Si no las quieres cumplir Pues inicia recogido de firma Para que se revise O se hacen Los medios legales O los casos legales Que hay para Para luchar contra eso Pero El tema del respeto Es que se está Se está Utilizando muchísimo No solo que nosotros No estamos coartando A nosotros mismos Por cosas normales Sino Que los demás Sabiéndolo Lo usan en su beneficio O sea Lo están usando Para conseguir Ciertas cosas A mi me resulta Muy gracioso La gente que pide el respeto De hacer algo Y después son ellos mismos Los que no lo hacen O sea ¿Te importaría por favor No insultarme No sé qué No sé cuánto? Pues son a lo mejor Los primeros Que se llevan todo el rato Insultándote Durante la conversación Carajo Si no quieres que te insultes No me insultes tú a mí Aunque En mi caso Yo no soy persona de insultos Aunque me insulten Pero bueno Lo que quiero hacer Entender es eso Hay ciertas exigencias Hay ciertas personas Que están Obligándonos Y se me ha parado Epa Aceptar Ahora Que no veía El tiempo Y ¿Qué estaba diciendo? Que exigen Ciertas actitudes Ciertos compromisos Por nuestra parte Que nosotros No nos adaptemos Pero ellos no se adaptan O sea Es que No lo sé Yo he vivido en Suiza Y ahí habíamos convivido todo Cumplíamos las leyes Que eran allí Que las que imponían Eran los suizos Cumplíamos las leyes Pero después Cada uno vivía Como tenía que vivir Con su creencia Con su forma de vivir Y demás Mientras que se respete No debería haber Ningún tipo de problema Pero no podemos utilizar La excusa De respetar De ser tolerante Y demás Para coartar Nuestras propias libertades O sea Estamos llegando De un extremo a otro Tenemos que aprender A quedarnos En el término medio Y no irnos A los extremos Que los extremos Serán autópicos Son siempre malos En todo Yo no sé si habéis tenido Esa sensación Pero es que yo estoy viendo Eso que En cierta manera Se está coartando La libertad Gente que yo conozco No es que yo no lo hago Porque puede ofenderle Vale Puede ofenderle Pero si tú quieres Llevar una minifalda Y tú quieres llevar Un escote Te pones minifalda Y te pones escote Que no es algo dramático No es algo que afecta La vida de los demás Yo soy Yo soy muy Muy claro En algunas cosas Los pensamientos lascivos Los pensamientos malos Los genera la persona No los genera Lo genera el individuo Que lo siente No el que hace ciertas cosas O sea Una persona Normal No tiene que Esto es como la excusa De los violadores ¿Vale? Es que Iba provocando Ella puede ir vestiendo Como le salga Del A ver si me entendéis La actitud negativa La ha tenido La actitud negativa